Hoy, estrena la nueva temporada de Bobby Flay Barbecue Addiction. ¿Ven? Un aficionado y maestro de la parrilla te enseña paso a paso cómo tú te puedes convertir en un gurú en el arte de la parrilla. Bien, les enseñaré cómo hacer rápidamente algo como las papas fritas en el asador, pero usando batatas. Bobby Flay Barbecue Addiction. Esperen, esta es la parte en la que comemos. Hoy a las 19 horas 30, Buenos Aires. 17 horas 30, Bogotá. Solo aquí en Food Network. 17 horas 30, Bogotá.